Hemos hecho el mejor partido de la temporada. Todo el equipo ha estado muy serio, hemos jugado muy bien el valor, lo hemos dominado. Lástima de las dos acciones, pero bueno, yo creo que ahora sí se ve mucho mejor. Fíjate, la alegría que hemos dado a la afición, a nosotros mismos, yo creo que nos lo merecíamos. Muy bien, muy cómodo. Sabíamos cómo jugaban ellos, dónde podíamos hacerle daño. Yo creo que hemos estado muy seguros atrás, hemos hecho mucho bien también arriba. Es medio, hemos jugado muy bien también y la verdad que ha sido un partido muy completo y súper orgulloso del equipo que tenemos. Como dices Joaquín, lo he tirado en mi vida un penalti, Julio. La verdad que lo he tirado con el alma, he visto a la afición, todo ilusionado. Y cuando ha entrado el balón, fíjate, súper contento, ha sido una sensación única y toda la afición ahí, medio a celebrarlo con ella, la verdad que ha sido increíble, la verdad. La verdad que ha sido increíble, la verdad que ha sido increíble, la verdad que ha sido increíble.